Y es el momento de escuchar la voz de Dayana Aparicio con esta maravillosa canción que se titula Navidad, Navidad, Navidad El aplauso para Dayana Podremos escuchar las palmas con la sopa de arriba Los jazmines van floreciendo Y los sueños se van cumpliendo Todo esto porque será Navidad, Navidad, Navidad El fuego ya está prendido Vení a compartir conmigo Amigos a festejar Navidad, Navidad, Navidad Brindaremos por lo que fue Y también por lo que será Un abrazo nos hará saber Que hay amor de verdad El cielo se va vistiendo De nubes resplandeciendo Amigos a festejar Navidad, Navidad, Navidad Es el que te escuchan las palmas con la sopa de arriba Suena la onda de Maldonado Y también por lo que será Maldonado No hay menos por lo que fue Y también por lo que será Con la sopa de abajo Un abrazo no sabrá saber que hay amor de verdad. El cielo se va diciendo y se está desciendo. A mí nos va a festejar Navidad. Conmigo. Navidad. Bien, pues todos. Navidad. Un abrazo otra vez. Gracias.